Ellos que inician principalmente su serie con letra, J, K, todos los que inician con letra, que vienen principalmente de Europa, Asia y otros países del continente extranjero. Esos son los que no entran al decreto. ¿Y por qué no entran al decreto? Dicen que principalmente por el Tratado Libre de Comercio. Pero recordemos que todos esos vehículos vienen de Estados Unidos. Estados Unidos los importó, los registró y ahora están en México. Este Tratado es incongruente porque estos vehículos ya están circulando en México. El Estado mexicano tiene que regularizarlos. Es imperativo hacerlo. Hay que hacerlo porque ya están aquí, hay que solucionarlo y el presidente de la República dijo que todos. Hay más o menos 2.600 millones de pesos que han ingresado del proceso. El dato general son 3 millones en el país. Básicamente en Baja California no hay un número definido, pero estos son los datos que arrancan los 13 estados que han sido beneficiados con este decreto. Obviamente lo que decimos es el recurso de manera directa va a impactar a nuestras calles. Si son 2.600 millones de pesos con el 20% de los carros, de estos 3 millones más o menos anda en 1.6 los que se han regularizado. El resto no se ha regularizado porque son con letra, la gran mayoría. ¿No tienen un estimado de cuánto son con letra? No, son el 80% de carros ilegales en el país con letra. O sea, es el dato. Son 2.400.000 de alguna manera, pero no tenemos el dato. Solo somos números que arrojan de manera general. Hasta el día de hoy, lo único que hemos recibido son promesas de que todos aquellos vehículos que inician con letra se van a regularizar. Promesas. Promesas hechas incluso cuando el presidente de la república estaba en campaña. Promesas hechas incluso cuando el presidente de la república estaba en campaña. Promesas.